Música Según los expertos, casi tan rápido como se esparten las partículas contaminantes por el cielo de Temuco y Padre Las Casas, se diluyen las cargas calóricas desde las viviendas que no cuentan con sistemas eficientes de aislación térmica. Revestimiento que se ha transformado en una solución para muchos habitantes de la zona que ya conocen de los beneficios de tener una casa sin filtraciones. Por eso hoy el tema es esencial para los maestros de la construcción. Son ellos los que exigen capacitarse para no quedar ausentes de un cambio que ha llegado como base de solución al drama de la polución del aire en la capital de la Araucanía. Me parece bonito, bueno, cada día se aprende más. Es bueno hacer las cosas para aprender más. Y yo creo que con esta ocasión nos vamos a quedar un poquito más, con más aprendizaje. Los sirios para supervisar. Se utiliza este sistema y yo quiero aprender. Quiero dedicarme a donde está. ¿Hacía falta esto? Sí, sí, hacía falta, sí. Y le he visto cómo la trabajan y quería aprender. Cuenta de cuatro procesos la instalación del EIFS, que es el pegado del poliestireno, posteriormente un raspado, un elucido con una malla de fibra de vidrio y finalmente termina con el proceso de pintado. La finalidad del sistema es aislar térmicamente las viviendas o edificios existentes. No se pierde en clase ni movimiento del profesor, pues se trata de una oportunidad que abre el Centro de Transferencia Tecnológica de la Construcción de la Universidad Autónoma de Chile para explicar las bases de una nueva tecnología. Mejora entre la condición en pérdida de energía a través de los muros en aproximadamente un 20% y se puede complementar y se tiene que complementar obviamente con otros sistemas de aislación como lesión de techo y control de infiltración en una vivienda, pero este es el primer paso que nosotros damos como universidad para acercar a nuestra comunidad, hacia las empresas constructoras y a sus trabajadores al desarrollo de estas iniciativas. Habrá nueve cursos distintos que se dictarán en este centro universitario que promueve alternativas para estandarizar la formación de quienes viven del desarrollo inmobiliario que ha integrado en los últimos años poliestileno a los muros para que no se escape la siempre costosa energía calórica, especialmente durante los meses fríos del invierno. ¡Gracias!